El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025 que el rector, doctor Jesús Madueña Molina, presentó y entregó en sesión ordinaria. De esta forma, el dirigente universitario cumplió con el artículo 26 del Reglamento de Planeación, donde se establece que dentro de los primeros tres meses de la nueva administración rectoral se debe presentar el Plan de Desarrollo Institucional. Dichas propuestas se distribuyeron en los seis ejes estratégicos que integra el Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025. El contenido del Plan de Desarrollo Institucional se integra por cinco apartados, escenarios y horizontes de la universidad, diagnóstico estratégico con visión de futuro, hacia un nuevo modelo educativo de universidad innovadora, ejes estratégicos de desarrollo institucional y evaluación y seguimiento. ¡Gracias!